Valencia Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia tus mujeres con las pieles, de la rosa y el color. Valencia hoy sentir como perfume en tus puertos el asaremos Y sierra en la tierra valenciana mis amores encontrar La blanca barata, la flor del naranjo, la puerta pulida, la almendra rosa flor La turia de plata y el cielo turquesa y el sol valenciano van diciendo amor Amores, en Valencia son corridos como ramos de azar Quereras, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar Pasiones, en la puerta valenciana si le dan el corazón Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres con las sienes de la rosa y el color Valencia, voy a sentir como perfume en tus muertos el azar Y sierra en la tierra valenciana mis amores encontrar Valencia, tus mujeres con las sienes de la tierra, sus Lorenz y el amor Valencia, tus mujeres con las sienes de la tierra